Señores, Marvel ha tomado un personaje del cual ya supuestamente su arco había terminado y le ha hecho una vuelta de tuerca y nos ha dicho Wait, there is more Como si ese personaje no estuviera lo suficientemente desarrollado Nos lo han desarrollado al 3000% Así que vamos a hablar de Loki capítulo 5 Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Mi nombre es Yarai, como siempre le doy la más cordial bienvenida Y a los nuevos, por supuesto, los invito a que se suscriban para que puedan tener contenido nuevo cada semana Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te dice cuando tenga un nuevo video Y también quiero que me sigas en mis redes sociales que deberían estar apareciendo en pantalla en este momento Y también quiero que me sigas en mi canal de Twitch Ahorita mismo no estoy haciendo muchos lives, pero pronto voy a empezar Voy a empezar, estoy organizándome Siempre digo lo mismo Muchos cambios, señores, muchos cambios Me acabo de cambiar de trabajo O sea, estoy con muchos cambios Así que, prontito, ¿ok? Algo que te quiero decir desde ya es que este video va a ser con spoilers Aunque no sé qué tanto pueda yo decirles Que les sorprenda o que los agarre desprevenidos o qué sé yo Así que si no has visto el capítulo, anda a ver el capítulo Y después regresas a ver este video Donde te comento qué es lo que pienso yo Sobre esta grandiosa serie y este capítulo número 5 de Loki Otra cosa que también quiero decirte es lo siguiente Mi conocimiento de Marvel va más de Los pocos cómics que me he podido leer de Spider-Man Los pocos cómics que me he podido leer de X-Men Y todo lo que he conocido gracias al universo O al MCU, el universo cinematográfico de Marvel A través de las películas Entonces, este no va a ser un video de teorías O de lo que yo pienso que va a pasar O de lo que yo pienso que quién es Hay un montón de videos en la red De gente que sabe muchísimo, muchísimo sobre Marvel Que ya tienen sus teorías planteadas Y que, bueno, según lo que se cuenta Que está el personaje Y, bueno, pues así que para eso, pues Pueden buscar todos esos videos Porque realmente, pues Yo no voy a hablarles de muchas teorías Yo simplemente voy a decir Lo que me parece a mí hasta ahora la serie Lo que me ha parecido a mí el capítulo número 5 Que me ha volado la cabeza De hecho, si puedes ver No he hecho videos de cada capítulo Pero, como siendo esto El penúltimo capítulo Ya nos falta solamente uno Si quería comentar algunas cosas de dicho capítulo Honestamente, yo Como les había comentado Una de las series que más anticipaba Era Loki A mí Loki me parece un personaje Extremadamente interesante No solamente por el asunto De la mitología nórdica Sino por todo el manejo Que se le ha dado A este personaje En el universo de Marvel Es un personaje Que puede ser llamado Un antihéroe No es un personaje Que yo lo categoría Como un villano Y toda esta relación Toda esta dualidad Del personaje A mí siempre me ha atraído Porque durante todas las películas Siempre se ha visto Esta dualidad De él De querer salirse Con la suya De querer obtener Ese glorioso propósito A costa de las personas Que quiere Pero sí vemos Y hemos visto Muchas veces Matices De que cuando ha traicionado A esas personas Que ama O que lo ama Pues se ha sentido mal Entonces esto es algo Que a mí siempre Me ha atraído Porque muestra Muestra la dualidad De un ser humano Realmente De cómo tenemos Esa parte buena Y esa parte mala Y cómo uno la balancea Entonces yo cuando Cuando vi esta serie Yo dije Bueno pero De qué estaremos hablando ahora Y la verdad Que todo este tema De la TVA De lo que está pasando De que supuestamente Hay unas personas Los guardianes del tiempo Que son los que manejan todo Hasta cierto punto Yo dije Bueno esto puede ser Todo algo elaborado Del mismo Loki El tema de los variantes Sabemos de que no hay Solamente un Loki Hay varios Lokis Esto es algo que También da paso O a ver Potencia más La idea del multiverso ¿Verdad? Entonces realmente pues Me gusta mucho El misterio que hay Detrás de todo esto ¿No? De saber realmente Quién es el que maneja Los hilos Quién es el que está Manejando toda esta historia Y ya nos estamos Encaminando pues A saber eso Este capítulo Realmente me ha gustado Bastante No solamente por Las otras variantes Que hemos conocido Por lo menos Lo que es Kid Loki Que honestamente A mi parecer Siento que como que O sea Yo quería Yo quiero sentir O yo quería sentir Como que Kid Loki Fue algo Alguien con más chispas ¿No? Quizás el guión No le dio para Demostrar mucho Lo que es él Tengo entendido No lo conozco Muy bien Pero tengo entendido Que Kid Loki Es muy cool Y tengo entendido Que este personaje Va a seguir En la fase 4 Así que va a ser Muy interesante Ver esto ¿No? Y obviamente El cocodrilo Loki Me encantó Me parece No sé Me parece súper Lindo No sé por qué Pero me fascinó Tengo entendido Que es una idea Total Para la serie No es algo que es canon O sea no está en los comics Ni nada por el estilo Pero bueno Ya lo hicieron canon ¿No? Pero obviamente Aquí el que se lleva Y que el que se lleva Todo el show Es Edward E. Grant Edward E. Grant Creo que así se llama ¿No? Haciendo The Classy Loki Y honestamente Nos ha dado Una de las mejores escenas En el universo cinematográfico De Marvel Esta gran escena Donde él puede Conjurar Tal visión Para poder Engañar a Ariot Ariot Así se llama ¿No? O Eriot Ariot Cada vez que me siento A grabar un video Lo tengo en mi mente todo Y lo grabo todo Y lo pongo todo Y se me olvidan los nombres Cuando empiezo a grabar el video En fin Para poder entonces Ayudar a que Loki y Sylvie Pues Hagan lo que tengan que hacer De tratar de Encantar Al perro este Para poder entonces Abrir la brecha Y poder ir al lugar Donde está la persona Que supuestamente Está controlando esto Honestamente Me parece Me parece De verdad que Estos personajes Que nos han dado O que han salido Han sido muy buenos Me gusta mucho Que Que Tuvimos como que El payoff ese De toda esa teoría Que tuvimos en Infinity War Cuando Cuando pasó lo que pasó Con Loki Mucha gente pensó Que Loki Había Se había hecho el muerto Cuando Thanos Pues Dice que Lo mató Y al parecer En este timeline De este Classic Loki Si hizo eso Se hizo el muerto ¿Verdad? Y logró sobrevivir ¿No? Entonces esto es algo Que en su momento Se habló mucho Y ahora Marvel Hace como que El payoff Y me parece Me parece como que Un buen Un buen gesto ¿No? Para el fan Obviamente El capítulo está lleno De referencias Yo en lo personal Pude captar algunas Porque vuelvo Repito Como les comenté Yo no soy experta En Marvel Pude captar algunas Pude Y otras Créeme que ni las vi Ni siquiera sé cuáles son Pero hay un montón De videos por allá De la gente Hablando de todas Esas referencias Y Es increíble Yo lo que me Lo que me impresiona De todo esto es El conocimiento En el source material Que tiene tanto Kevin Falli Como todas las personas Que están detrás De esta serie Todo este conocimiento Que tienen Y de la manera En que ellos han podido Como que Tú sabes ¿No? Como que Ir como que Hilarando todo este Todo este asunto Toda esta historia Y que todo tenga sentido ¿No? Todo lo que es el diseño De producción de la serie En sí Me ha encantado Este capítulo No se siente como Un capítulo De una serie No se siente como Un episodio más De una serie De una plataforma De streaming Se siente como Si fuera una película No sé cuánto Es el presupuesto De esta serie Pero para mí El presupuesto Que le han metido Ha sido bastante alto Porque todo lo que son Los efectos especiales Y mira que yo lo dije La vez pasada Con WandaVision También Que me parecía Que los efectos especiales Eran muy Pero muy buenos Y esto es algo Bueno porque O sea Se nota que le están Le están haciendo las cosas Con amor Y con mucha atención Para mí Owen Wilson Sigue siendo Una de las mejores Adiciones al mundo Cinematográfico De Marvel Se acuerda que también Lo dije Con WandaVision Con Agatha Me parece que Estos dos personajes Tanto Agatha Como Mobius Acá en Loki Ha sido una Buena edición Y me encantaría Ver más No sé qué va a pasar Con ellos al fin O sea bueno No sé qué va a pasar Con Owen Wilson Al final Pero me encantaría Ver mucho más de él Hay una cosa Que quiero comentar Y es el desarrollo De personajes De esta serie Y el desarrollo De personajes De cada uno De los que están Dentro de la serie Desde la muchacha Que se me olvida El nombre Que es de la TVA La que resultó Ser medio mala Hasta Sylvie O sea todos Tienen sus motivaciones Todo está súper Bien estructurado Y la verdad Es que el desarrollo De personajes Que he visto En esta serie Me ha fascinado O sea ayer Anoche Yo estuve viéndola Por segunda vez Y le comenté A la persona Que estaba conmigo Que Loki Ha tenido un cambio De 360 grados Ha pasado de ser así A ser asá Y la verdad Es que me ha fascinado Creo que Tom Ha hecho un excelente papel Y de verdad No sé qué va a pasar Al final No sé si Ya estamos viendo Lo último de Loki Vamos a decir De nuestro Loki Pero Va a ser una pena De que si Va a ser el final De él No podamos ver Ese Ese full Loki Ya desarrollado Como está Teniendo interacciones Con las diferentes personas Que están en el universo Cinematográfico De Marvel No sé qué va a pasar Pero bueno Nos queda esperar En fin señores Este episodio A mí me ha encantado Me ha fascinado De verdad Qué nivel de episodio Qué nivel de serie Una serie muy bien escrita Una serie muy bien estructurada Unos efectos especiales Supremos Unas actuaciones Increíbles Guión Excelente Y la verdad Ya estamos a lo último La otra semana Es el último capítulo Así que nos queda esperar Supuestamente El que está en el castillo Es Khan No sé Porque como les digo Yo no soy experta En Marvel Pero eso es lo que dice la gente Así que nos queda esperar Y ver Qué es lo que va a pasar Señores Quiero saber Qué les pareció a ustedes El capítulo Quiero saber que me comenten Cuáles son sus teorías Si les gustó O no les gustó Qué esperan de la serie Cómo esperan que termine Y también Si te gustó Por favor Te voy a agradecer Que me regales un like Y me lo digas En la caja de comentarios Recuerda también Suscribirte Y activar la campanita Para que YouTube te avise Cuando tenga un nuevo video Y recuerda seguirme En mis redes sociales Para que puedas tener Un contacto más directo Con mi persona Y sígueme Por supuesto En mi canal de Twitch Señores No tengo más nada Que decir con esta serie Estoy fascinada Y si no la han visto Y ya les expolié todo No importa Vayan a verla Porque la van a disfrutar bastante Me despido Como siempre les digo Nos vemos En el cine ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!